Los médicos sobre el terreno remarcan la necesidad de ir al origen del problema, la calidad del agua. El temor es que si no cambiamos la manera de actuar, la enfermedad irá más. Y cambiar la manera de actuar implica ir a la red de los problemas, el acceso a agua potable y saneamiento, es la clave. Para evitar los tres millones de casos que se estima provoca el cólera cada año. Durante cinco meses...